¡Soy el emperador de la selva! ¡Soy el emperador de la selva! ¡Silva! ¡Sinco nos amamos! ¡Vamos, Silva! ¡Gracias, Lolo! ¡Señor, debe cancelar el proceso de reinicialización ya mismo! ¡Es incontrolable! ¡No diga estupideces! ¡La neoselva siempre tiene control! ¡Señor, la computadora central está anulando la reinicialización para protegerse! ¡Tiene el control! ¡Está liberando toda la zona! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? La zona B ya no tiene barreras Y ya ninguna zona tiene barreras a su alrededor Parece que la furia de la Tierra fue calmada Quizá no aún Pero al menos podemos escapar ¡Toto, guía a todos para que salgan! Yo solo Señor, la anulación del sistema no se puede detener Intenté todo, pero perdimos el control Es gracioso Es gracioso lo reconfortante que son los juguetes viejos Te está diciendo, señor ¿Pero en qué? ¿En qué me equivoqué? No, yo nunca me equivoco Para restaurar la naturaleza dañada Estar utilizado la naturaleza del dolor Pues estoy encendiendo para explorar la naturaleza